Si sueles hacer vídeos de YouTube de forma habitual, ya sea esto para YouTube, ya sea para cursos, ya sea para videollamadas con clientes o compañeros de trabajo y no quieres que algunos datos se vean, muchas veces nos pasa que tenemos problemas, no podemos ocultar esos datos de forma sencilla o si es un vídeo grabado lo que tenemos que hacer luego es editar y poner un blur o poner borrosa esa parte para que no se vea. En este vídeo veremos una herramienta que nos facilitará la vida a la hora de ocultar esos datos sensibles. Muy buenas vikingos de la productividad, si eres nuevo por aquí yo soy Ivonne Azcote, soy consultor y mentor de productividad y emprendimiento. En este vídeo quiero mostraros una herramienta que he descubierto hace poco y la verdad me está ayudando mucho a ocultar ese tipo de datos que no quiero que veáis o que no se pueden ver, ya sabéis cómo son las cosas con clientes y datos especiales. Así que vamos al ordenador y vamos a ver esa app a ver si os gusta, a ver si os parece interesante y a ver si por lo menos os es de ayuda para vuestros vídeos. Vamos a ello. Vale, pues ya estamos aquí en el ordenador, la app se llama Blur Web App, ¿de acuerdo? Es una app digamos para los navegadores y aquí tenemos un poco su web, ¿no? Su información, oculta información sensible, aquí nos dicen para comprar, es de pago, ¿de acuerdo? Aquí nos pone un vídeo de cómo podemos usarlo pero os lo enseñaré, un testimonio y aquí nos dice, ¿no? Un single click para blurrear lo cual pues se agradece. Nos permite incluso hacer un blur a todo un área de forma sencilla y luego aquí nos dice que podemos mantener que ese blur se mantenga ahí aunque recargas la página o vuelvas a acceder en un futuro a esa página. Digamos que guarda ese dato. Y luego pues más cosas, ¿no? Pues que tenemos más información por aquí para poder gestionar por ejemplo solo un dato concreto y demás, lo cual es bastante interesante pero ahora lo veremos. Entonces aquí nos dice que lo tenemos para Chrome, Firefox y este es Internet Explorer, el nuevo, no me conoce ahora, ¿cuál es? Explorer, ¿no? Es algo así. Pero bueno, Safari dentro de poco y luego pues se ve que quieren trabajar también con Brave, Opera y demás, ¿vale? Al final es una app para el navegador. Aquí tenemos los precios, profesional que es un pago de 24 dólares y el business que son 69 dólares, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la información. Al final si no lo usáis mucho pues no sirve de nada pagarlo pero si de forma habitual hacéis vídeos como por ejemplo puedo ser yo, pues viene bien y encima me permite para tres navegadores. No solo para este sino para otro que uso, el personal. Por lo tanto pues viene bastante bien tenerlo y creo que os resultará de utilidad. Y aquí varios testimonios, muchos testimonios y aquí preguntas frecuentes. Pero lo mejor que podemos hacer es ir aquí y ver el ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy en esta página, que no quiero mostraros el título sea por lo que fuere. Entonces podemos hacer clic aquí en el iconito, nos sale esta barra de aquí abajo y ahora simplemente haciendo clic aquí, él ya lo blurree. Aquí, en esta opción de aquí podemos decirle que sea un blur más bajo o que sea un blur más alto. ¿De acuerdo? Hasta que casi casi que desaparece. ¿Vale? De per se te lo ponen el 10 y bueno, yo a mí me gusta igual bajarlo un poquito para que pareja que sí pero no y se note que estoy ocultando algo. Muchas veces no me importa que se note que estoy ocultando algo. Entonces ya lo tenemos aquí. Un problema que me he encontrado es que si recargo la página no me guarda la opción. Yo creo que tiene un problema a la hora de guardar la información. En teoría tendría que guardar esta ID y que si recargo la página lo guarde. No lo hace, por lo tanto le he mandado un mensaje al soporte para ver cómo lo podemos solucionar. Porque en teoría si yo hiciese clic aquí me guardaría esta variable y si yo recargase la página esto no tendría que aparecer. Por lo tanto, bueno, no funciona en ese sentido. Le he contactado por soporte porque puede ser que sea un problema mío. O incluso puede ser que sea un problema de cómo yo he desarrollado esta web y en otras webs funcione. Pero bueno, he probado en varias webs y no me ha funcionado. Luego tenemos la opción aquí, como veis aquí, que es Hive Title, que es simplemente para ocultar esto de aquí arriba. Entonces si le hacemos clic aquí, si veis, le ha cambiado el título. Lo cual pues está bien por si no queremos que se vea ni el título ni nada. Quizás también estaría bien que nos ocultase la URL, pero bueno, en este caso no podemos hacerlo. Luego también podemos hacer un Blur Selected Text. ¿Vale? Imaginemos que yo no quiero Blurrear todo, ¿no? Como veis, si yo hago clic se Blurrea todo. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que yo solo quiero un trozo. Le damos aquí a Switch Mode, seleccionamos. Le damos a Blur Selected y ya nos Blurrea esa parte. ¿De acuerdo? Lo cual pues me parece que es interesante. Y luego incluso podemos hacer un Blur Area, que por ejemplo podríamos decir, no, no, yo quiero ocultar esto de aquí. Le damos aquí a Aplicar y ya lo tenemos. Y si veis, se mantiene, ¿no? Dentro del scroll, que muchas veces probablemente si grabáis vídeos os ha pasado, y a mí me ha pasado mucho, que yo hago scroll, pero tengo que hacer seguimiento de esto que le estoy haciendo scroll, ¿no? Imaginaos que yo quiero ocultar el nombre de la persona, ¿vale? Pero hago scroll y si no lo haces de esta forma, tienes que decirle en la edición de vídeo, oye, sigue el scroll para que no se vea. Y muchas veces eso es una pérdida de tiempo increíble. Sin embargo con este, aunque en este caso no me está funcionando el guardar los cambios y que si recargo no se siga sin ver, ¿vale? Aún así me merece mucho la pena, porque yo podría venir aquí antes de grabar el vídeo, ocultar aquellos nombres, que en este caso simplemente son ejemplos, ¿vale? Darle así, dejarlo así y decir, venga, pues ahora os voy a mostrar cómo se ve aquí. Y si veis yo hago scroll y se mantiene, lo cual sinceramente os digo, para mí esto es una maravilla. Y después tenemos aquí la opción de crear all, que lo que hace es limpiar todas las opciones. Si veis en una parte muy sencilla, tú haces clic y lo blurrea, aquí donde haces, si veis aparece un borde azul, ¿de acuerdo? Entonces aquí está haciendo a todo, aquí a inicio, quiero esto. Imaginaos que no quiero que se vea esto, ¿no? Porque estoy en la página de test donde estoy haciendo los nuevos desarrollos. Entonces, no quiero que se vea ni esto ni esto, solo quiero que se vea esto, pues así, perfecto. Incluso, vamos a darle aquí así, vamos a ir a productividad, a la página principal. O vamos a ir a cursos. ¿Vale? Imaginaos que yo no quiero que se vea esta imagen en concreto, ¿vale? Entonces podemos simplemente seleccionar aquí, ¿vale? Y él haría que no se vea la imagen, ¿vale? Pero imaginaos que yo quiero que se vea la imagen, pero que no se vea un trozo concreto que es el icono. ¿Vale? Vamos aquí a Apply y ya el icono lo blurrea, lo cual me parece increíble esta herramienta en este sentido. Y seguramente a aquellos que grabáis vídeos le veréis el valor que tiene. Así que como habéis visto, creo que es una herramienta increíble. Para los que grabáis vídeos estaréis flipando, diciendo, hostia, esto me va a servir para muchas cosas, me va a ahorrar mucho tiempo. Así que si os ha parecido interesante el vídeo, si creéis que os va a ser de utilidad, no dudéis en darle a me gusta y suscribiros. Compartidlo con aquellas personas que creéis que les pueda ser de ayuda. Y sobre todo, ya sabéis que siempre estoy abierto a que comentéis en la sección de comentarios. Que para eso somos una gran comunidad sobre productividad. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!